Pichinche Universal, generando noticias. Bueno, decir en general cómo estar, diríamos mal, mal, mal. Y empezar el lunes a las 8 de la mañana, sí, con los panamámas tristes, que sobre todo las otras radios, las radios alineadas al poder político actual, dicen, creo que es mejor ser un poquito optimistas. Optimistas en un sentido. Creo que a estas alturas los medios de comunicación privados y los pseudo públicos se han sacado la máscara. Como nunca el poder mediático de ciertos sectores empresariales y económicos del país nos están enseñando de manera pedagógica lo que es el poder mediático cuando está alineado un gobierno. Y a partir de esa idea general vemos que durante los últimos dos años en el Ecuador no se hace periodismo, ni siquiera periodismo político, ni siquiera periodismo de investigación, ni siquiera periodismo de análisis. Hay una sola línea y desde esa sola línea se hace una especie de, yo diría, que se ha creado un nuevo estilo de periodismo que es la crónica roja amarillista. Amarillista. Crónica roja guión amarillista. Es decir, todas las noticias en todos los ámbitos, si te refieres a un político, a un asambleísta, a un expresidente, a un exfuncionario de alguna sección de control del Estado, están escritas, enfocadas desde la crónica roja y el amarillismo. Un ejemplo especial, por ejemplo, es el giro que tomó la revista Vistazo desde hace dos años. Ya no es una revista que uno podría estar en desacuerdo con su línea ideológica, con su planteamiento editorial, etc. Sin embargo, todos los enfoques de sus reportajes en los últimos tiempos es una revista de crónica roja política y amarillista. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, uno puede interpretar a un medio de comunicación como un pasquín, lo que puede apreciar simplemente es subjetividad, epítetos, falta de profundidad, de contrastación y solamente una descripción muy arbitraria de lo que se ve y se intenta imponer. Sí, María Isabel, uno podría ser hasta subjetivo, pero realmente un lector lo que debería recibir es una información contextualizada, con datos, pero no, desde el titular hay un sesgo y un sesgo que induce al lector a entender que esa noticia tiene tal significado. Imagínese usted, Carol, si es que nosotros pusiéramos un titular en nuestras noticias con puntos de vista críticos, porque acá hacemos contrastación, aquí no agachamos la cabeza y leemos el boletín de prensa oficial, pero qué tal si es que titularamos un epíteto muy fuerte contra el presidente de la República descalificándolo y generando ánima adversión. Parece que eso es lo que han definido los medios de comunicación, inclusive estos portales digitales que han adquirido tanta relevancia por seguidores, los epítetos, por ejemplo, contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Engendro, meme con patas, bueno, es el hijo del demonio, ¿no? Claro, todo el demonio. Bueno, fíjate que en los últimos días, o sea, semanas, digamos así, él es el mejor ejemplo de cómo se hace el periodismo. Podríamos estar en desacuerdo en muchas cosas de que el sacerdote Tuárez incumplió ciertos requisitos para inscribir su candidatura, etc. Pero lo que tú dices es que se personifica en él al demonio. Y claro, es fácil hacer esa justificación o ese tipo de sarcasmo político porque él es un sacerdote. Pero cuando los sacerdotes salen en rueda de prensa, la cúpula oficial de la Iglesia Católica, a defender el matrimonio eclesiástico contra el matrimonio civil igualitario, la prensa no sólo que informa, sino que ellos tienen entrevistas, ellos tienen espacios, es lo oficial lo que está con el poder. De tal manera que ellos separan, discriminan a un sacerdote porque represente o no. ¿Qué estaban haciendo la Iglesia Católica en ese momento, la cúpula? Haciendo política, opinando por una decisión de un poder del Estado. Podríamos incluso criticar la forma en que esa corte constitucional fue elegida, esa corte de notables, entre comillas, como se ha puesto de moda desde hace un año. Podríamos criticar eso, pero eso no se critica, como tampoco se critica el hecho de que la Iglesia Católica, desde sus tribunas eclesiásticas, se declaren a favor o no de una medida. Sin embargo, nunca hemos visto una rueda de prensa cuando hay casos de pedofilia, cuando hay casos de pederastia, cuando hay casos de corrupción. Nunca, nunca ha habido una rueda de prensa. Por el contrario, ellos legitiman las acciones de ciertos sectores políticos y económicos del país para crear una opinión pública, yo diría, un poco condescendiente con el poder político de este momento. Pero hay algo más que en estos días he estado pensando. Por un ejercicio así de mirar dos, tres días los noticieros en la televisión, de revisar las páginas web de los periódicos. O sea, uno mira que hay una realidad paralela. Antes teníamos una lectura, un recorrido de la realidad en términos noticiosos, un poquito de las dos partes. Yo diría, hace dos años había una especie de contraste entre las noticias que sacaban los medios públicos y las noticias que sacaban, sobre todo el enfoque, las que sacaban los privados. Ahora no. Ahora hay una realidad paralela que pugna por situarse en el imaginario de la gente. Y yo diría que de alguna manera lo ha logrado. Y lo ha logrado y por eso decía al principio, el poder mediático de hoy nos muestra una clase absolutamente evidente de cómo ellos creen que deben actuar. ¿No es propaganda el esfuerzo único? No solo es propaganda, porque la propaganda, a diferencia de la publicidad cuando está bien hecha, la propaganda llega a un momento en que te harta, a un momento en que te das cuenta. Cuando todos tienen una matriz informativa, cuando todos tienen una intencionalidad de decirle a la gente que vivimos la peor crisis del país, producto de la peor corrupción de la era republicana y que todo lo que se está haciendo es para hacerla aparecer como una especie de arreglo de cuentas del Estado, lo que se está haciendo es justificar un cambio de modelo económico y político. Y el cambio de modelo político aparece cuando tú sabes que nos hemos nuevamente relacionado con el Fondo Monetario Internacional, ese tipo de cosas. Es decir, esa otra realidad, además, montada sobre mentiras, montada sobre escándalos y montada en el formato de la crónica roja amarillista, hace que la gente desvíe su atención. Tú tienes unas cárceles que se desbordan no solo de gente privada de la libertad, sino de problemas serios y de violencia interna allí. Pero ¿eso qué significa? Que el nuevo gobierno no tiene una visión de política pública en la rehabilitación social. Para ellos es simplemente meter a la gente en la cárcel y allí que se arregle. Y además que pareciera, fíjate que puede parecer un poquito apocalíptico, pero pareciera que es necesario que haya esta violencia interna, esta especie de caos dentro de las cárceles y que además es mostrado a la sociedad. Y la sociedad reacciona frente a eso. Y digo, hay un tipo de sociedad que sí reacciona, que es la sociedad que circula y que hace presencia en las redes sociales. Cuando hay el peor video de los últimos tiempos, que es cuando uno de los muertos de uno de los centros penitenciarios, y tú ves cómo juegan los internos, y comienzas a ver qué opina la gente sobre eso, es realmente escalofriante. Porque la gente dice, entre otras cosas, bien hecho, que se maten todos, ojalá termine la escoria social que está ahí. La gente no está pensando que las cárceles son una especie de resumen de la crisis social y económica que vive cualquier sociedad en todos los momentos. No se trata ni siquiera de tenerle pena al... Al convicto, como sea, a la persona privada de la libertad. Ni siquiera el bien es pena, en términos de sentidos y de los derechos humanos. Lo que sientes es que esa persona encarna el mal social. Y por tanto, esa persona que encarna el mal social tiene que ser desaparecida. Bueno, eso, eso se ha dicho. Limpieza social es lo que tiene que ocurrir, lo dijo un actor político que era comunicador. Un actor político dice limpieza social. Y adentro, entre comillas, no están haciendo limpieza social realmente. Lo que están haciendo es exacerbar una situación carcelaria que en determinado momento tuvo un enfoque de política pública. En este momento, el caos yo creo que va a servir para una intencionalidad más triste. No solo anular la política pública, sino privatizar las cárceles. Ese es un gran negocio. Si lo vemos en términos absolutamente fríos, podría ser un gran negocio. Porque el problema de las cárceles no es infraestructura, no es habitaciones más cómodas. Tiene que ver con una política social, económica, una visión distinta de lo que significa aquellas personas que han roto la normatividad que vive todo el país. Pero ese discurso no se escucha. Porque ese discurso precisamente se legitima diciendo que hay que hacer una limpieza social. Y esto con el manejo de los medios de comunicación que en conjunto, pues, si quiere, envían verdades que no son precisamente verdades. Y yo hago referencia a esto porque se produjo un hecho que tiene que ver con una persona agredida por un comunicador, o entre comillas comunicador, como fue el señor jurado. Ah, sí. Que fue agredida por el señor Ricarte. Y se puede ver los videos como él lo empuja y lo bota. Lo agrede físicamente y eso se dice que fue un atentado a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Y algunos pseudo periodistas dicen que sí, que en efecto. Hacen hasta caricaturas, Carol. ¿A qué nivel llegamos? Para no entender ni siquiera que eso se ve tan flagrantemente, se lo califica como un atentado a la libertad de expresión. ¿A dónde hemos llegado? Pues, mira que eso es parte de todo esto. Es decir, no solo enfocan las noticias, lo que sucede en la sociedad, sino que son capaces de hacer violencia física. Porque pasamos a la exacerbación de los hechos violentos de otros. Llámese corrupción, llámese huida del país, etc. Cualquier cosa es en el formato rojo o amarillo. Pero en este caso no es una noticia de otros. Esa es una noticia protagonizada por un comunicador frente a una persona que en principio no le había dicho nada. Simplemente él provocó la situación. Y provocó la situación con una frase compuesta de la idea del correísmo. Realmente quien ha polarizado en este momento el país no fueron los correístas, fueron precisamente los señores del gobierno cuántico y sus aliados en este momento. Entonces, el correísmo ya la palabra en sí la han resemantizado de una forma negativa. Pero cuando tú dices, correísta blanqueado, que es la frase que desata el problema entre el señor Ricardo y Jorge Jurado, que además Jorge Jurado todo el mundo lo conoce como un señor respetuoso, ha sido un funcionario público respetable y respetuoso. Uno se da cuenta que el resentimiento que estas personas tienen por dentro no se expresa de modo equilibrado, sino que rompen el comportamiento social en un lugar público y pretenden hacerlo aparecer como una anécdota. El patrón es exhibir como un trofeo el comportamiento de prepotencia y no ha sido el único, Jorge, probablemente muchísimos. Nosotros podemos contar muchos casos de una… Así es. Digamos, no quiero decir gavilla ni pandilla, pero de un grupo de personas que tienen este perfil, una prepotencia que realmente exhibe como trofeo el agredir a una persona que piensa distinto a ellos. Por supuesto. Y lo más triste es que, hipotéticamente, eso era lo que criticaban en el gobierno anterior. Imagínate que fuera cierto el 1% de lo que ellos dicen del gobierno anterior. Pues el comportamiento de ellos hoy no debería parecerse a eso. Sin embargo, no solo que se parece, sino que lo supera. Y que muchos otros periodistas justifiquen utilizando algo sagrado como es la libertad de expresión es más triste todavía. Y que otros, ya no periodistas sino analistas, hagan una lectura y una interpretación después de la sentencia es más doloroso aún. Porque no existe ya ni un periodismo que se separe un poco de la política. Yo no digo que no participe. Todo periodismo y toda profesión tiene un travesaño de política. Una persona que labora en un lugar, sea público o sea privado, una empresa, una fábrica, una institución, tiene derecho a ser política como sindicalista, tiene derecho a defender el salario, tiene derecho a muchas cosas. Pero hasta eso, en este momento, está en crisis. De tal manera que vivimos, repito, una violencia legitimada por un discurso comunicacional que enfoca en dos estilos la forma en que la gente recibe las noticias. Y eso es muy perjudicial para un país y para su democracia. A propósito del sector público, quiero pedirle a Carol que comente esto que dijo el señor Santiago Cuesta, ¿no? Cuando anunció que van a despedir al menos 1.280 comunicadores en los ministerios y secretarías. Y cuando se le pregunta esto, él dice, hay que sacarlos. Se vendrán críticas, pero a mí no me llegan las críticas. Es decir, ¿está hablando de quién el señor Cuesta? Es como que los comunicadores sociales y todo el mundo a los que va a despedir no fuesen nada. No tendrían derechos como que no fuesen nada, la verdad. Entonces, yo me quedo estupefacto solo de ver y leer esto. Washington, lo triste no es lo que dice este señor que realmente no merece ni regresarlo. A ver, aunque sea un funcionario muy importante. Pero es el dueño del país. Pero lo triste es que los gremios de la comunicación no digan nada en defensa de quienes hacen comunicación en cualquier parte. Sea un periodista que trabaja en la radio más sencilla de algún lugar del país, como de un funcionario o un periodista que es parte de un equipo de comunicación de una institución pública. Es decir, no hay una organización. Y todo a nombre de que en la década pasada el periodismo fue destrozado, lo cual absolutamente es mentira. Por el contrario, se cuidó tanto de la profesión que se creó una ley de comunicación para no atropellar a los periodistas. Puede haber tenido fallas esa ley. No estoy diciendo que era un cuerpo perfecto, pero por primera vez se tomaba en cuenta un sector que era necesario que tuviera una regulación. Nadie, ni periodista, ni político, ni analista, debe estar por fuera de las leyes en un país. Si tanto reclamamos una institucionalidad que hoy está absolutamente rota, lo que queremos hoy dice que es re-institucionalizar, pero no está pasando y no está pasando precisamente porque algunos periodistas, incluso en privado, periodistas muy conocidos de este país, dicen que no importa que se violen las leyes en este momento con tal de terminar con el corregismo. O sea, esa justificación la dicen en ciertos sectores, en ciertas reuniones sociales con periodistas con notados, y nadie les dice nada. Es como que no importa lo que pasó, pero eso tenemos que terminarlo. No importa si mataron a alguien. Hay que terminar con eso matando al asesino de ese alguien. Entonces, es una violencia a todo nivel, pero una violencia, te repito, que está muy bien construida para que no parezca violencia ideológica, violencia política, violencia comunicacional. Tanto que, repito la tesis desde el principio, tanto que han estilizado al máximo esta forma de enfocar las noticias como crónica roja y con amarillismo. Solamente si tú tomaras las portadas de los periódicos de los últimos ocho días, te darás cuenta que lo más terrible es informado de manera legitimada, no solamente por el periodista, sino por el medio. Y sin embargo, hay una pasividad social increíble. Es un control cultural, es un control ideológico, y es un control político muy calculado a través del poder mediático. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.